subiendo y el solcito está duro, ¿eh? Nos vamos ahora al contacto con Daniel Pérez, funcionario de Defensa del Consumidor. Daniel, buen día. ¿Cómo te va, Sergio? Ven, te saluda. Daniel. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Yo te escucho. ¿Puede ser? ¿Sí? Perfecto. Sí, así es. Te escucho medio cortado un poco, pero te escucho. Bueno. Sergio, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto volver a comunicarme con vos, ¿eh? No, el gusto es mío. Un saludo ahí al equipo, a todos. Gracias. Tenemos información, inclusive hay testimonios fotográficos, que hay algunos comercios que no reciben las tarjetas locales, llámese FIEL o DATA, y sobre las tarjetas nacionales que reciben, ¿no es cierto?, están aplicando el 20%. La duda es si esa aplicación del 20% es legal. Bueno, mira, ahí la verdad agradezco el llamado porque es bueno explicar todo esto, porque la verdad es mucho los reclamos que estamos recibiendo también en nuestra oficina, no solo cuando tenemos la tarjeta de débito, que es un tema aparte, sino también con la tarjeta de crédito. Lo que el consumidor debe saber, Sergio, es que no se puede aplicar a adicionar alguno cuando la compra es en un solo pago con tarjeta de crédito. Que pueda aceptar o no un comercio tal o cual tarjeta, sí tiene derecho al comercio, no es obligatorio, no es obligación del comercio aceptar una u otra tarjeta. Eso puede tener las opciones. Sí, ahora, una vez que aceptó la tarjeta, no le puede cobrar un adicional, más si es en el pago de una cuota. Yo le doy un ejemplo que lo estoy explicando que no están cumpliendo y que lamentablemente no estamos acostumbrando a algo que es ilegal. Por ejemplo, si un consumidor va a un comercio, ¿cierto?, ve en la vidriera o en la góndola o exhibido el producto, ve un producto que el precio en exhibición es 10.000 pesos. Cuando la persona va por la caja a abonar esos 10.000 pesos, no le puede decir el comerciante, no, esos 10.000 pesos si me pagas de contado, si me pagas de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero pongamos el caso ahora de la tarjeta de crédito, te voy a hacer un incremento del 5, 10, 15, 20%. Eso no lo puede hacer. Tiene que cobrarle el mismo precio que está exhibido. Lo que sí puede hacer el comerciante es decirle, mira, el precio que está exhibido es 10.000 pesos. Ahora bien, si me pagas de contado, te lo dejo en 6.000 pesos, por ejemplo. Ahí sí, porque hay una disminución del precio a favor del consumidor. Claro. Pero le deben cobrar tal cual el precio figura en el producto. No puede haber adicional alguna en el pago en una sola cuota. Cuando son más cuotas, sí, porque ese interés ya lo está fijando en la tarjeta, pero en una sola cuota no puede haber adicional alguna. Bueno, Roberto. Daniel, Roberto, ¿puedo decirte saludos? ¿Cómo estás? Roberto, querido. Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. ¿Qué debe hacer el consumidor que va a un negocio, se encuentra con este tipo de novedades, con un cartel, con una advertencia que le van a cobrar? ¿Tiene que ir directamente por la oficina de ustedes, hacer una presentación? ¿Cuál es el consejo? ¿Algún número de teléfono para llamarles? Sí, sí. ¿Para? Sí. Lamentablemente en este último tiempo no sé por qué estamos viviendo esta situación con los comerciantes, que ya nosotros, y estas son palabras mías, no tengo problema en decirlo, que ya consideramos que son muy especulativas de parte de los comerciantes. No solo está pasando con la tarjeta de crédito, sino también con la tarjeta de débito. Es más, yo particularmente estoy recibiendo muchos descargos de la infracción que le hacemos bien en los comerciantes de mi oficina a hablar. Lo primero que te dicen es que hay una persecución política. ¿Qué persecución va a haber si lo único que estamos tratando de hacer es que cumplan y trabajen como debe ser? No le cobren al consumidor algo que no deben cobrar, y lo saben ellos. Desde el momento que ellos tienen un comercio, saben qué deben cobrar y qué no. Y más estos temas que con defensa del consumidor en estos últimos cuatro años. Nos hemos cansado, chicos, de explicarles cómo deben hacer y qué se debe cobrar. Le hemos dejado copia de la ley de tarjeta de crédito. Le hemos dejado un montón de copia del programa Recargo Cero que se aplica en San Juan hace dos años. Entonces tienen pleno conocimiento. Y no puede ser que en estos últimos meses, justo con el lanzamiento del programa de evolución del IVA, estén cometiendo en todo este tipo de irregularidades, inclusive comercio que antes no lo hacían. Lo están haciendo ahora. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Volviendo a tu pregunta. Primero que nada, evitar realizar la compra. Hacer entender al comerciante que lo que está haciendo está mal. No discutir, no discutir, no realizar la compra y automáticamente dirigirse por la oficina de defensa del consumidor, o bien llamar estos números que voy a decir. 430-6406, 430-6406, 430-6408, y 430-6401. Inclusive el último teléfono que voy a decir es directamente en mi oficina. Perfecto. Directamente en mi oficina. Y también al 0800... Al 0800... 333... 333... 3366. 3366. Esto es defensa del consumidor. Esto es defensa del consumidor. Ahí puedes realizar el reclamo o bien ir por nuestras oficinas, que están en Planta Baja, el Centro Cívico, y justamente el Banco San Juan. Ahí estamos nosotros, porque lamentablemente esto no lo deben realizar. Hay muchos reclamos para contarte, Sergio, equipo, que más de 16 infracciones ya hemos realizado en los diferentes comercios que están cobrando adicionales, no solo con tarjeta de crédito, sino con tarjeta de débito, que aún es más grave todavía. La verdad no entendemos por qué esta actitud de los comerciantes, cuando en realidad lo que deberían hacer es preocuparse porque vender más y que el consumidor pueda adquirir los productos en el local y no ver cómo podemos sacar una ventaja. Entonces esto no está bien y está prohibido. Lamentablemente lo están haciendo. Daniel, si podés, el lunes de feriado o el martes, si podés acercarte o te convocamos acá en el estudio para que tengamos una charla mucho más extensa con respecto a sobre la cantidad y los ítems sobre los que ustedes están recibiendo quejas y desde el punto de vista personal lo digo, ¿no? Yo tenía problemas con Claro y Defensa del Consumidor me lo solucionó en un ratito. Así que me gustaría que nos visites acá en los estudios. No hay problema, el martes estoy. Si algo que me apasiona, ustedes me conocen, es hablar de Defensa del Consumidor y hacer respetar los derechos. Así que díganme después el horario y estoy en el... Quédate en línea privada que te quedas en contacto con Cristian. Listo, querido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego. Bueno, no se puede cobrar ni el 20, ni el 10, ni el 1, ni el 5, ni nada. Es una cosa absolutamente ilegal.